Día de piñata número 38 Estas son de esas piñatas esperadas que cuesta tiempo juntarlo Pero espero que caban esta vez pues no se pase verga, ¿no? Hola, ¿cómo están Flyers? Bienvenidos a un nuevo día de piñata Piñata número 38, creo que ya tú sabes que me olvido muy rápido de las cosas Y pues después de mucho tiempo, después de mucho tiempo voy a poder abrir nuevamente Un cristal de 6 estrellas Vamos a los luchadores y veamos cuáles son las bellezas que tenemos aquí Los mejores personajes del juego Los tengo obviamente en 6 estrellas Como puedes ver, un Loki, una bestia duplicada, Drax y Ray Groot Dios mío, qué personajes más buenos, poderosos, potentes, los mejores Caban, espero que esta vez pues, no sé, sorpréndeme Caban Que sea algo bueno, que sea algo muy bueno Me has dado mucha mierda Mira, he duplicado una bestia, son 5 cristales de 6 estrellas que he abierto hasta el momento Y por favor, espero que en esta ocasión pues, me des algo bueno, ¿no? Ya basta de mierda Caban, en serio, ya basta de mierda Si me duplicas a alguien, que sea a Loki Si me duplicas a alguien, por favor Pero si me das algo nuevo, que sea algo bueno, que no sea un Daredevil clásico Que no sea un Deadpool X-Wars Por favor, que no sean personajes malos, ya son demasiados personajes malos Así que vamos de una buena vez a esos cristalcitos Porque después de eso tenemos un Ascenso Player Sí, o un vídeo de Ascenso Y pues, vamos a ver si nos toca las esquirlas Perdón, los ISOs para esa clase Ya que vamos a abrir algunos cristalcitos que están por aquí Mira, aquí tenemos 4 premiums Ya sabes que aquí empieza la cosa Desechando los premiums que tenemos ahí A ver, ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? Y una Bruja Escarlata de 2 estrellas Al lado había un cabezón de 4 que estaría muy bien Modok, ya lo tengo duplicado y todo Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Mira, está por 99 esa bruja 3 cristales directos, seguramente puros de 2 Obviamente, otra vez Bruja Escarlata Una Black Widow y un Magneto Por si acaso, estaba viendo Cerato X-Men Apocalipsis Después de, no sé, mucho tiempo podría decirse Y se empezó a joder, ¿no? Se empezó a poner lento y lo dejé ahí Después se la voy a ver A ver qué otro cristal podemos abrir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Antes de ir a abrir ese cristal de 6 estrellas Creo que mañana voy a hacer otro día de piñata Pero en esta ocasión voy a abrir mis cristales de gesta O cuando termine mejor la gesta voy a abrir esos cristales Porque, wow, ahí ya tenemos varios Y necesito catalizadores básicos A ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un cristal de 5 que no lo voy a abrir todavía Ya quiero formar dos para abrir Aparte, en otro video Abriendo también cristales de 4 estrellas Espero, player, que esta grabación no se me vaya a la mierda Porque últimamente todo lo que es día de piñata O sea, lo bueno Lo grabo y todo Y siempre hay un error y a la mierda todo mi video Espero que en esta ocasión no pase eso Me he fijado todo, todo está bien Lo único que me cagaría sería un corte de luz Que espero que no suceda Ojalá, ojalá, espero que no Así que vamos con el cristal de Gran Maestro Acá tenemos solamente uno Tenemos personajes de 3 a 5 estrellas en este cristal Vamos, gira Gira, 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 gira cristal Y te voy a parar A ver A ver, a ver, a ver Joder, estaba masacre al lado Vamos, era masacre aunque sea Domino de 3 estrellas Bueno, es de 3, no me sirve Volvamos a la cámara Creo que teníamos el cristal de 3 estrellas de cada mes O sea, el cristal de conexión ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Y en el cual tenemos a un masacre Espero que me salga el de 4 estrellas Porque lo estoy esperando Vamos Vamos, Kabam Espero que si no me sale el de 4 Pues que me salga Si me sale el de 3 Espero que toda la mala suerte termine Por aquí Que termina acá Y a ver Ahí se está abriendo 3 estrellas ¡Qué desgracia, che! Kabam, ¿cuándo vas a soltar uno de 4 en esos cristales? Hasta el momento solamente voy Un personaje de 4 estrellas en estos cristales mensuales Y nada, pues nada Solamente una quake Una quake de 4 Ahora sí Vamos a los cristales premium Sí, player Me gusta hacer largo el vídeo O sea Ahí calentando la sopa Para el plato principal Hay que tomar primero la sopa Después ¿Cómo se le dice? La primer comida La entrada Y hay que esperar el postre Que el postre es lo mejor Que aquí está Es el cristal de 6 estrellas Que aún no lo voy a abrir Vamos por los cristales premium Pienso abrir unos 10 cristales Mira, son 20k de esquirlas Y ahí tenemos 1.211.000 Se van a ir 20k solamente Perdón 20k en 10 cristales Así que vamos Vamos por esos cristales premium Venga Pienso abrir 20 cristales Player 20 cristales premium Venga, pare Siempre los dos O el primer cristal Me gusta abrirlo así Girando Y los demás Me gusta abrirlo directo Como te dije No importa Ya que avante Tenía personajes seleccionados Ahí Pero bueno Siempre está bien Emocionarse un poquito ¿No? Ilusionarse en otras palabras Esa sería la palabra adecuada Otro personaje De dos estrellas Venga Un Pantera negra clásico Y ahora sí Vamos a abrir Estos ocho cristales Directo A ver A ver A ver Que sale Que se cuece Uh, perfecto Bien 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 Cabán Estoy duplicando A Wasp Perfecto A ver Uh, y mira Otro personaje de cuatro Cabán Perdón No sé qué tienes El día de hoy Ya sé que no son la gran cosa Los de cuatro estrellas Pero sacar cuatro estrellas Mira, habilidad despertada Ya está A sacarse uno de cuatro estrellas En En estos cristales Que son premium Pues Es mucha cosa ¿No? Muy bien Ahí ya no le voy a despertar La habilidad singular Lo que significa Que ya no le voy a gastar Una gema Del despertar a este personaje Y todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Como diría Auronplay Ahora sí Vamos a abrir Diez más Y nos vamos Tras ese cristal De seis estrellas Que espero pues que Ah, que Cabán No, no me decepciono A ver, véngase Otro más Otros más de diez Cristales premium Perdón Parecer cristal Visión de la era de Ultrón De dos estrellas Vamos, vamos, vamos Carga, carga, carga Rápido, rápido Véngase Otro cristalcito Y se para de una buena vez A ver, a ver, a ver Que sale aquí Un Capitán América Clásico También normal De dos estrellas Ahora sí Otros ocho cristales De manera directa Se buggeó ahí El icono del Capitán Mira Nos dieron un cráneo rojo De tres estrellas Y nada más Ahí se durmió Se durmió la suerte Bien Dos personajes De tres estrellas Aquí Y ahora sí Player Lo que estabas esperando El momento esperado De este video Vamos a abrir Esos cristales Perdón Ese cristal De seis estrellas Jamás en mi vida Voy a abrir un cristal De estos O sea Destacado Porque imagínate Recién Estás juntando Cristales de seis estrellas Cuesta un mundo Juntar esos cristales Para que estés Desperdiciando Cinco K De fragmentos Obviamente esto es para los players Que pues Le meten Artísimo dinero Al juego Y pueden abrir El montón de cristales De cinco estrellas Ahí duplicar personajes Ganar Muchas esquirlas de seis Aparte estar en una alianza Bien buena O sea Estar en el top Te dan muchas esquirlas Para cristales de seis estrellas Así que ellos Yo pienso que así Desperdician Desperdician Perdón Sus esquirlas Pero por el momento A nosotros pues Nos cuesta un mundo Juntar eso Muy bien Flyer Ahí está el cristal Cuántas puntas tiene A ver Qué me importa Muy bien Vamos a hacerlo girar Obviamente me gustaría Abrirlo directo Da igual O sea Si lo giras Si lo abres directo Si lo paras Tú da igual Te va a salir Lo que tenía que salir Así que vamos a emocionarnos Un poquito Y a llorar Al mismo tiempo Dependiendo Qué es lo que sale Y vamos a hacer girar Este cristal Ay Ay A ver Todos los cristales Lo ha parado Cabán Pero en esta ocasión Yo lo voy a parar Para ver Qué es lo que nos sale Para ese cristal No vamos a esperar más Y Bien 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 Ay Estaba en medio De dos drags Me estaba doliendo Aquí los Me estaba doliendo El as Para que no se escuche Tan Tan malcriado Ay Para que los niños No le entiendan A los que no hablan inglés A ver Un centinela De seis estrellas Perfecto Bien Para defensa Obviamente Hay que duplicarlo Para sacarle Mucho más Ventaja A su habilidad Así sin duplica Pues No sirve Creo Creo que no sirve Para defensa Ya que La dúplica Es lo que le da Su toque ¿No? Al centinela Pero bueno Está bien Aquí va Un cristal De seis estrellas Por fin Caban me dio Algo bueno Y no basura No basura Como los otros personajes Que tengo ahí Vamos de una vez A ver a ese personaje Luchadores Aquí está El personaje nuevo Mira Mira Eso quería que miras Viste A la mole A la cosa De thing Como quieras decir En el país De donde estés Aquí en el juego O sea En la imagen Se ve todo detallado Hermoso Se ve perfecto Yo he visto Muchos personajes Que se ven tal Y como se ve En la imagen O sea No hay un cambio brutal No es tanto El cambio Como tenemos En este personaje Que es la cosa Que es de thing Que es la mole Etcétera Etcétera Tú Tú lo pones Ahí en el juego Y el personaje Es una mierda Player No estoy hablando De que sea mal personaje Es muy buen personaje Yo estoy hablando Del apartado gráfico Del personaje Aquí está En la imagen Te lo pintan Todo imponente Todo bueno Pero que mierda Es esto Player Me puedes decir Que mierda Es esto Es como que Te acuerdas De Power Rangers Morphing Creo que era No me acuerdo El primer Power Rangers Cuando Rita Repulsa No tenía ahí Sus sirvientes No recuerdo Muy bien los nombres Y este pues Hacía a sus muñecos Con arcilla No me acuerdo Con que mierda Lo hacía Pero Ahí él Fabricaba los muñecos Pues lo ponía En el horno Y salían ahí Los enemigos Para los Power Rangers Así está este Mira Así me parece Que lo creó él Pero que desgracia Player Porque lo hicieron así Tan Tan pintudo Que es el personaje En la imagen Lo ponen todo Maldito Ahora vamos a tratar De que salga la imagen Aquí no va a cargar Mira ahí Incluso ahí sale la mole Vamos a cristales Ahí va a cargar Mira cómo se ve ahí ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Por qué diablos Lo hicieron tan Tan feo? Muy bien Después de esta gran Queja player Perdón Es que me desvío Es que me encanta Verlo ahí Para que en el juego Este un asco O sea hasta Kork se ve mucho más Más rocoso Que ese personaje Mira Kork Mira esos detalles Es que lo hicieron Muy bien a Kork De piedra Para que me vengan A traer esta mierda Perdón Me cambié otra vez El tema Como siempre Siempre me voy Me voy por la tangente Pero bueno Pero mira pues Esto player Dios ¿Qué es esto? Parece que hicieron Un rompecabezas Y lo dejaron ahí Qué horrible Está la cosa Creo que debía haber Hecho un video Aparte para eso Pero bueno Vamos a ver al centinela Una vez Para despedirnos De este video Lo siento es que me desvío Al ver a la cosa A ver a la mole Y pues me revienta Player Me revienta Ahí está el centinela Como puedes ver Boom Esa bajada Muy buena Bien Esta es la pinta De los centinelas Originales del cómic Sí es una muñeca Asisten ahí Con la boca abierta Pero ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Así era la pinta En los cómics Obviamente en la película Se ven mucho más Malditos Pero pues hay que Hay que dejar Hay que ser fiel al cómics Casi siempre ¿No? Donde se vea mejor Muy bien player Déjame ahí en la caja De comentarios Si tú abriste un cristal De seis estrellas Dinos ¿Qué te ha salido En tu último cristal? O si no tienes Pues Dinos ¿Qué te ha salido En tu última apertura De cinco estrellas? O si no tienes En tu última apertura De cuatro Etcétera Etcétera Todos vamos a estar viendo Si tuviste suerte O no Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Pues dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por que hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Y el video Y el video Wicksilver De hoy Se lo lleva Oro García Por llegar primero A mis anteriores Dos videos Estás imparable Oro García Por nada más Vamos a mandarle el saludo Ahí que dice En su En su En su imagen Un saludo A los mancos De la alianza Marvel That's Zone Al fin Estamos en Platino 3 Lo Dice Muy bien hecho Oro García Y eso es todo Soy Evito González Y nos vemos Puta Una biblia Lo hace ahora Los personajes Cabán Si te suscribes Al canal Conseguirás A un personaje O Pérez Y esas estrellas En tu siguiente cristal Vamos Estás esperando Suscríbete